Después de 10 años que me lancé en el 95, estuve por primera vez y me quedé contenta, me gané de regresar a cantar con ustedes que imagínense, año tras año, seguí viniendo y me dieron la patadita de la buena suerte porque gracias a estar aquí mi carrera pues le pasaron cosas muy padres, muy mágicas y por eso tenía que venir a regresar a un poquito lo que me dieron en todo ese tiempo Les quiero contar que yo elegí a Mecano o Mecano me eligió a mí porque creo que fue cuestión del destino totalmente cuando cumplí 8 años me fui a vivir a España y hoy por primera vez una canción de ellos, me enamoré completamente de su música lo seguí año tras año y creo que ha sido de las influencias musicales más fuertes en mi vida y a nivel personal también, siempre me ha acompañado una canción de ellos así que para mí regresar y con algo tan especial que significa tanto para mí que es esto, es todo un disco de tributo para ellos no puedo haber mejor forma y compartirlo con todos ustedes porque yo también soy fan, igual que ustedes, soy fan de artistas y esto para mí fue un sueño hecho realidad poderlo hacer entonces venga de ahí, venga para arriba otra vez venga todos ahí arriba también esas palmas Dices así me estás besando pero me estás engañando yo sé que tú estás solo y que no sales en tu cuarto de sucio y te da calla que hace daño cuando sale porque tu mundo es otro mucho más escuro te caro ya sabes que nunca has ido a vernos en un barco no quieres flotar pero lo único que haces es subirte ee, ee, ee ee ¡ye, ee, 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 ee! venga Hace día a día el mafio te persigue, coge la policía, te encierran y te soltan y todo se dice Es la odia, nadie te ha ido a vencer, vamos a morir Y es flota, pero lo único que haces es sufrirte Chicos Déjalo ya, sabes que nunca sigo a vencer Déjalo ya, sabes que nunca sigo a vencer Déjalo ya, sabes que nunca sigo a vencer un barco ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!